Cuevas Barrón, quien es la presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República, indicó que el lunes formalizará su carácter como independiente. La senadora militó durante 23 años en el PAN y reconoció que su salida del partido supuso para ella una decisión muy difícil, agradeciendo a sus compañeros y líderes panistas su apoyo. Hoy después de 18 años de gobiernos de alternancia, lo tengo claro. No fue suficiente, no logramos cumplir con los anhelos de inclusión, pluralismo y desarrollo, debemos acelerar las transformaciones y construir una verdadera transición democrática, acotó Cuevas. CC por Antarctica Films Argentina